¡Vamos! 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 ¡Aquictorian bullying! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Mistadene! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos la defensa, vamos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. 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 ¡Gracias! 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 De nuevo, Divas Clive, Gonz Antonio Ferrer. ¡Vamos, Vista Llega! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Vista Llega! 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 Nuevo cambio Sporting Caja Vivo Córdoba Seretina Lulí Rodríguez Entra fuerte suplazo Oscar Bull Seretina Lulí Rodríguez 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Terminó este primer cuarto Último partido ya de la temporada Para nuestro equipo aquí en Casa Smurfica A Vivo Córdoba Colegio Virgen del Carmen Hoy de nuevo la música de Córdoba presente Con nuestro equipo apodando lo bueno que se hace en nuestra tierra Hoy con nosotros Randy López presentando su nuevo trabajo al sur A Vivo Córdoba A Vivo Córdoba A Vivo Córdoba grabado en directo enseguida Club de TVD temas vamos arriba vamos arriba ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! Y hoy que juntamos nosotros desde el equipo cadete Subcampeón de Córdoba Desde Puente Medellín con el vivo Córdoba Fuertes a Puerto Ismael Tata ¡Gracias! 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 ¡Salef! ¡Gracias! ¡No! ¡Viva! 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 Y hoy de nuevo nuestro sorteo bicicleta Resimpli. ¡Viva! 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 Último partido ya de la temporada en FIASA. ¡Viva! La fiesta del baloncesto es Rufi Kappa y Bancóndoba. ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí está mejor el rey que caballero se repita Álvaro de Feado! ¡Aquí está mejor el rey que caballero se repita Álvaro de Feado! ¡Aquí está mejor el rey que caballero se repita! ¡Aquí está mejor el rey que caballero se repita Álvaro de Feado! ¡Aquí está mejor el rey que caballero se repita Álvaro de Feado! Venga, 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 venga. 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 Venga, 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 venga. 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga! ¡Vamos a defensa! ¡Defensa! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ay, ya los hable por Dios! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos, la defensa! ¡Venga! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Va! Tiro libre nacional, Tadófilo José Antonio Moreno. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hay que seguir hasta el final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Una técnica! ¡Ahí va! 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 Hay que seguir, hay que seguir haciendo, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. A ver si le paramos ya un poquito las manos a él. ¡Bien! 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 Línea San Antonio Canales 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, canales! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Sí! 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 ¡S nine se ve la leyenda wire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Líos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo chico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga chico! ¡Bravo! 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 ¡Bravo chico! ¡Es nuestra más poca el Ipsi Médico de Córdoba! ¡Eso! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir hasta el final! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡ started! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Duito, duito, duito! ¡Gracias! ¡Du狂! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, duro! ¡Duебen! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡ higheruta, mañana, mañana! Vamos a la polca fons Venezuela ¡ ang results! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, hombre! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Giro libre de Santorio! ¡Canales! ¡Vamos Vistarele! ¡Vamos arriba! ¡Giro libre de Santorio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Viva! ¡A la derecha! ¡Bien! 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 ¡Increíble! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!